Tekeke teke mami meni te mleke Pero si tu te da quiema y nos vemos valche ¿qué? Tekeke teke mami meni te mleke Mami ese movimiento acerque contigo vrk Tekeke teke mami meni te mleke Pero si tu te da quiema y nos vemos valche ¿qué? Tekeke teke mami meni te mleke Dale que estamos al de aquí te mami meni te mleke Y tu brinca aquí te이라는 2 Dale que estamos aquí jangando nosotros bebiendo y fumando El que no e esta bebiendo espera de la esquina guayendo y tú me ¡Suscríbete al canal!